¿Otra cosa? ¿Otro tipo de sentimiento? Tengo que responder solamente una emoción Una emoción o un sentimiento Sin poder explayar Eh... defraudación Obviamente no abarca a todos, pero... Sí, en las personas en las cuales tenía más esperanza me genera defraudación la emoción que me genera el país es defraudación ¿Y cómo recordás tu situación económica durante el gobierno, el último gobierno de Cristina? ¿Dirías que era muy buena, buena, regular, mala, muy mala? Yo tenía una situación particular partidaria que me abnegaba de ciertos privilegios que podría haber tenido, digamos Entonces no quedé englobado ni engrosado en la situación más cómoda quizás pero definitivamente la pregunta que me hacés es genérica No, es sí Porque no puede ser tomado a nivel individual una pregunta así porque sería muy deshonesto para con la pregunta y para con la respuesta No, yo creo que durante el gobierno de Cristina pude vivenciar yo mismo desde la militancia desde el trabajo que la mayoría de las personas había una mayor inclusión dentro de lo que eran personas con trabajo asalariado más allá de los tercerizados y de cantidad de cuestiones que son plausibles de crítica y muchas, más allá de miles de cuestiones a nivel gremial y a nivel favoritismos entre sectores partidarios pero me parecía que la gente estaba claramente mejor yo nunca vi tantos locales cerrados como hoy en día ni fábricas con persianas bajas ni personas viviendo en la calle no lo vi nunca ahora, si eso es parte de una consecuencia de una política anterior o si es parte de una consecuencia de las políticas de este gobierno a mí me parece que la porción de responsabilidad de políticas anteriores no puede englobar nunca las decisiones políticas actuales que fueron trasladadas a que no sean tomadas desde acá o sea, si vos querés realmente culpar al gobierno anterior para empezar tendrías que asumir que no vas a ceder el gobierno de alguien que te vota a un estado de corporaciones extranjeras y al no torcerle el brazo nada a los bancos absolutamente nada y bajo la idea de que hasta que no nos quedemos sin luz sin teléfono y sin colectivos todavía se puede ajustar me parece que claramente era mucho mejor anteriormente ganan un montón de dinero ganan un montón de dinero lo ganan sin trabajar si vos haces un préstamo al banco porque la palabra correcta no es depositas ahorro estás haciendo un préstamo porque ellos usan tu dinero vos ponés mil pesos a fin de mes tenés mil cinco si vos pedís mil pesos a fin de mes tenés que pagar mil doscientos cincuenta digo algo están ganando los muchachos pero no termina ahí lo que están ganando porque hay un montón de movimientos intrabancarios y se estatiza deuda entonces lo que ellos ganan en las mesas de juego de dinero te lo cobran a vos también el saldo de digamos el interés de la posibilidad de jugar con dinero todavía no impreso y no existente que se basa en préstamos lo terminás pagando vos sería te lo podría explicar de forma mucho más larga y compleja pero te hago una pregunta la situación del país a futuro para vos me parece que va a mejorar va a ser igual lo va a enterar no considero que estén dadas las condiciones intelectuales y culturales en la población para comprender el momento que se vive porque históricamente nosotros tuvimos siempre la lógica esa que instaló el menemato con el uno a uno de que si le servía al patrón le sirve al que el patrón maneja entonces es una lógica muy de mierda por más que todos estén criticando y que haya mucho enojo vos no ves que haya una consolidación de una propuesta clara de un proyecto alternativo que diga es una papa caliente que nadie quiere agarrar y no hay nadie que le piense dar la pelea precisamente ni a los banqueros ni al sector empresarial ni tampoco hay nadie que le quiera dar la pelea al sector judicial porque eso es más grave todavía hay un sector judicial que avala a una deuda externa que ya era legítima anteriormente que Alejandro Olmos la había ganado en una corte se determinó que era un crimen es un crimen casi de lesa patria que era ilegítima la deuda y bueno se habían determinado un montón de cosas la pregunta que vos me estás haciendo es si aprendimos algo implica en cierto sentido bueno evidentemente no evidentemente no y los que sí entienden lo que está ocurriendo tampoco han presentado una pelea acorde a la dimensión del horror que se vive porque no cuando vos decís el horror que se vive no es lo que podemos ver acá en una calle tranquila de Villa Crespo de Palermo de Recoleta o de Caballito de donde sea el horror que se vive es lo que no se ve cuando en la calle no quedan las personas que que están en su hogar digamos el horror que se vive es lo que no se ve con los tercerizados los despidos el horror que se vive es lo que no se ve a nivel judicial y a nivel presiones que se hacen continuamente y el empoderamiento de sectores policíacos que han militarizado y policializado la política en sí me parece que es también bastante preocupante y horrorosa hay 10.000 formas de enfrentar la corrupción me parece que a Palazos no no queda nada claro una pregunta pensando en lo que son proyectos de vida de acá al próximo año que emoción pensás que refleja mejor tus expectativas lo que sería esperanza confianza indiferencia indignación enojo bueno eso es complicado porque yo confío en mí pero no no guardo esperanzas porque las esperanzas son ilusorias digamos no 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 a ver hay que pensar con el pesimismo del realismo y y con la esperanza del idealismo diría yo parafraseando y tergiversando un mensaje que en realidad era de Gramsci y sin ser una persona que me yo o sea tengo tatuado a John William Cook en el brazo no a Gramsci pero pero me parece que sería una combinación de sensaciones lo que pasa que la pregunta es te vuelvo a repetir las preguntas que te preguntan por una sola emoción son tramposas son tramposas porque hacen un espectro muy muy enorme de abarcativo hacia una sola palabra cuando en realidad hay 10.000 matices combinados dentro de de lo que uno puede considerar la palabra expectativa es polisémica la palabra esperanza es polisémica hay un montón de cuestiones es aplicable a tantas cosas que tiene mucho sentido yo tengo un grado de pesimismo y un grado de confianza en en mis ideas y en un montón de cosas pero no va a cambiar las estructuras corporativas ni ni las estructuras que han que tienen caducidad un grado de caducidad enorme tanto la jurídica como como las políticas la política del que maneja la caja manda la política de que hay que votar en bloque todas esas cuestiones que son inasibles para el ciudadano de a pie digamos no pero aparte son inasibles porque el ciudadano de a pie no vive detrás de las cortinas de esas cuestiones pero cuando le mentí durante dos años seguidos tres años seguidos y va a comprar algo al supermercado la mentira se cae y lo que no se cae es el como de la mentira entonces no puede enfrentar el como lo que termina es en una indignación de que cambie de gobierno pero el otro proyecto que viene tampoco se sabe qué es desde esa lógica la tienen muy endurecidamente entendida los sectores burgueses de nuestra sociedad y nuestra sociedad tiene unas heridas muy profundas al respecto de palabras muy tajantes como proletariado burguesía y demás no somos una sociedad rusa bolchevique no crecimos en esa lógica pero tampoco tampoco hay que olvidar que se ha invisibilizado a lo que se ha llamado cabecitas negras a los seres originarios al criollo el gaucho el gaucho que fue desfenestrado y destrozado tratado de matrero y de chorro y que es el que vive en la calle entonces tampoco somos aristócratas tampoco somos aristócratas eso de que bajamos de los barcos la verdad se puede aplicar en algunos sentidos en otros no me parece que es un caso se aplica un número muy chiquito de casos pero toda esa mezcla de contradicciones nos generan que después tengamos a sectores mapuches a sectores cuon a sectores a ver querandíes diferentes diferentes tribus que habitaron todo nuestro suelo incluso la Patagonia si estuvieran vivos podría mencionar a los yamanas que eran grandes navegantes pero quedaron extintos pobres que después son 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 arreados bajo una lógica de búsqueda de una salida y es una gran metáfora de la Argentina de la Argentina territorio no estoy hablando del Estado-Nación es una gran metáfora de la Argentina como territorio y de Latinoamérica que hoy en día por ejemplo tenés toda esta cuestión del lenguaje que empiezan con el lenguaje de todes y todes y que bueno la gran conquista de los imperios fue anular el lenguaje de las distintas tribus ahora las tribus que por lógica tienen que ser anti-occidentales y anti-europeas porque están ligadas a la naturaleza y lo natural están defendiendo la cirugía estética que se hacen los travestis y las siliconas para estar incluidos en el todes y todes en una despersonalización que ahí sí aceptan o sea es una estafa de lo más aberrante porque si tenés que empezar por un lugar antes de llegar a esa cuestión que es otra pelea occidental tendrías que primero incluir la pelea histórica desde otro lugar y en última instancia hablar de eso y no tratando de deformar la historia de pueblos a los cuales los privan hasta de su propio lenguaje e identidad que le vengas a convidar la ciencia del feminismo a pueblos originarios la verdad que parece una tomada de pelo una metida de mano en el bolsillo de muy mal gusto de muy mala fe y en un contexto donde hay que pelear contra derechas horrorosas la verdad que si tu lucha pasa por claro por un lenguaje claro o sea y un colorcito tengo una pregunta medios de cuál es tu principal medio a través del cual accesa a información sobre la actualidad informa sobre la actualidad la televisión diario radio bueno mira te voy a contar algo sinceramente la televisión hace varios años le pegué un palazo y la pinté la pintada dice vos no sos el ser más importante de esta casa ni la palabra más autorizada una cosa así periódicos casi no leo de internet leo poco lo que más hago es escuchar radio últimamente pero no una sino que voy cambiando de diales y demás y de hecho escucho radios alternativas el modo en el que más me informo es caminando la calle hablando con gente que labura preguntando en los gremios en las universidades situaciones puntuales ni siquiera esperando una bajada de línea partidaria me refiero tratando con la gente tratando con la gente y tratando con las problemáticas en mi caso particular no sé cómo y bueno mirar noticieros o programas políticos en televisión no, no tengo ni siquiera abuso televisión y la radio todos los días la radio sí la escucho casi todos los días sí todos los días escucho algo de radio en algún momento algo de radio y conversaciones sobre política dirías que me tenés a diario sí tengo constantemente todos los días sí y lo que es ¿usás redes sociales? sí cuando puedo porque salen caras es complicado ¿los usás para algunos usos, no? ¿comunicarte con conocidos, familiares? no, no, no soy una persona bastante me construyo en base a una idea de independencia donde no no considero a la familia como un a ver no lo considero como un fundamento social de construcción ideológica sino que lo considero como un instrumento de dominación ideológica en mi caso particular me gusta soy un caminante solitario puedo tener relaciones afectivas muy fuertes con diferentes personas pero no y hay personas que las puedo considerar familiares sin que sean familiares pero me parece que es una cuestión que uno debe poder elegir si algo debe poder elegir en la vida y a sus afectos ¿y usar las redes sociales para leer y compartir cosas? escribo mucho en las redes sociales a veces publico documentales a veces publico que hago yo que realizo yo a veces publico pinturas que hago yo o escritos textos en fin investigaciones denuncias no sé ¿y para comentar y debatir en las redes también? si a veces hago algunos comentarios pero no me prendo del comentario de otro para yo trato de iniciar un debate puedo responder a alguien que me está haciendo un ataque directo o solapado lógicamente lo hago pero tampoco se centra mi estadio de comunicación tampoco se centra en a ver el objetivo de lo que yo comunico es contracultural en ese sentido y yo creo que hay una cultura de masas que se reproduce constantemente por ejemplo esa creación del lenguaje con el feminismo ya está instalado como cultura de masas o sea ya es un lugar común entonces esas facilidades te demuestran que es mucho más fácil hegemonizar cualquier occidentalismo incluso si lo consideras pseudo revolucionario que dar una pelea histórica por derechos y libertades que son ancestrales y ancestralmente vulnerados te di un ejemplo muy claro sí, sí, sí estaba pensando en ese ejemplo entonces me parece que son formas de evadir me parece que todas esas formas constituyen neoformas de volver el poder a los sectores burgueses de toda sociedad me parece que nosotros seguimos pensando que es mejor la revolución francesa que la rusa me parece que la cabeza del argentino funciona así en los sectores que todavía creen en alguna revolución digamos porque si hablamos si hablamos de los vamos a olvidar que tengas una valoración positiva claro, claro, claro me has dicho que para informarte de redes sociales casi no usas uso poco no tengo últimamente ando con muy poco dinero no tengo fácil acceso a nada si pudiera usaría probablemente bastante más pero camino mucho estoy mucho tiempo y cuando usaste ¿qué red usas? ¿sabes? uso twitter y reviso mi hotmail rara vez entro en facebook sé que es una una cosa donde se trabaja únicamente por ironía que responde a intereses norteamericanos que son de recabar información y poder usarla políticamente y demás entonces lo que pasa que en una en una era donde ya llevar un celular encima implica que te estén escuchando aunque vos no grabes y donde todas las calles tienen cámaras y los policías se mandan por handy tu ubicación para apuntarte la cámara que está en la calle también es un poco ridículo decir no voy a usar esto o voy a usar llega un momento que decís por lo menos usalo de un modo interesante pero no, no es no es una muy esporada es muy raro que yo entre en facebook puedo pasar hasta 6 meses sin entrar incluso y lo que es pensando en las redes sociales como un medio de para obtener información ¿no? si a vos te parece que lo que te resulta más atractivo sería la diversidad de fuentes de información la diversidad de opiniones que podés encontrar ahí lo que tienen las redes es que tienen un pulso social que tiene una lógica operativa que tiene mucho que ver con esa cuestión de manada el twitter tiene mucho de eso no, pero facebook más te diría me parece que hay cosas que son muy así como que ya están como previamente inducidas incluso y twitter también tiene mucho de eso sí sí, lógicamente y spotify que es completamente el mundo del narcisismo digo hay toda una lógica ahí que ya sus lenguajes en sí prefiguran que la mente del oprimido esté afinada hacia los intereses del opresor o sea ya tienen una estructura predeterminada de ese modo entonces cuando se generan los pulsos de manada eso te decía quedan todas las peleas ideológicas como cuestiones estéticas superficiales y en esa elaboración está inscripta la base del capitalismo ideológico además porque es una es una cultura del neoliberalismo precisamente usar una cáscara como representación de una frase que detrás tiene un contenido histórico que va a ser destrozado por la cáscara y no precisamente para destruir el prejuicio moral que la cáscara implica sino para exacerbarlo ahí estás pensando en cosas como cuando alguien utiliza usar la imagen de Che Guevara como un demarca claro o cuando alguien utiliza una expresión políticamente correcta en el sentido de que ahora pertenecer a tal cosa es bueno estar incluido en una evolución deconstructiva y estar deconstruido y demás y en realidad te lo pones a pensar que si vos ves a las cinco personas diferentes que primero te aparecen ahí que se suman a lo mismo es como si estuvieran diciendo que Gandhi y Hitler son feministas los dos a la vez tenemos un caso muy claro con que Biondini hizo una mesa de género de la mujer la bandera vecinal del partido de Biondini o sea que va a decir perdón pero va a decir bueno a estas muchachas judías las matamos pero a estas que no son judías vamos a respetar los derechos te juro por Dios que es así te juro por Dios que es así fijate buscalo entonces feminismo de ultraderecho claro por eso te digo y si pero de hecho si hubo hasta votos del pro a favor tenés un montón es una cuestión liberal casi clásica eso de ciertos parámetros de vida social que queden a cuestión del individuo pero aparte cuando vos pensás en el feminismo kurdo las minas se casan una AK-47 y van a pelear al monte contra tipos que son ortodoxos ortodoxos, fascistas sí, sí las esclavizan claro me entendés y acá estamos hablando claro acá estamos hablando del lenguaje entonces bueno es muy fuerte es muy chocante en varios sentidos es muy chocante y después hay una guerra contra la identidad masculina que no es lo mismo el sexismo no es lo mismo que el feminismo hay una guerra contra la identidad masculina contra el caudillo ideológico incluso si es de izquierda o sea vos te plantás en una esquina le haces el aguante un montón de gargas que sos de derechas y esa lógica es machismo ya entonces hay que destruir también esa lógica tener cojones está mal está mal tener cojones porque es machista digo la verdad es una exageración como decir poco como poco claro me parece que el lenguaje deconstructivo y demás y después al mismo tiempo de eso la figura del ganapán sí es una figura hegemónica del neoliberalismo y de la cuestión eclesial y demás pero la figura del esclavo varón se sigue reproduciendo dentro del feminismo ¿cómo así? y claro porque si vos te pones a pensar cuáles son cuáles son los preceptos comunicativos que se imponen como que una mujer siempre tiene razón porque en realidad es la parte oprimida histórica y demás en realidad hay una enorme falacia en eso hay muchas sociedades que componen nuestra humanidad hubo cantidad de sociedades que han sido matriarcales hay sociedades donde la palabra de la reina es absoluta y donde los varones son todos esclavos o sea me parece que es un recorte histórico de un montón de cuestiones que omiten un montón de construcciones sociales y en todo caso si hasta hace muy poco fueron oprimidas significa que hasta hace muy poco los varones los criaban ellas porque el tipo no estaba en la casa entonces ¿por qué carajo varones construidos por mujeres salen como salen? la respuesta que te van a dar no la respuesta que te van a dar es que ellas también se tenían que deconstruir y que claro o sea no saben tienen que leer más no no me parece no viste esa frase me parece me parece por qué motivo por qué motivo yo he leído más libros de feminismo que muchísimas mujeres de mi edad entonces o sea por qué motivo yo en una discusión hace 10 años atrás cuando yo mencionaba Valeria Solanas no encontraba una sola mujer que supiera quién era o sea me costaba muchísimo es la mujer una mujer activista lesbiana que le disparó a Andy Warhol que se prostituía y que también hizo arte y demás y que escribió el SCUM que es el manifiesto para el exterminio del hombre totalmente radicalizada totalmente está bien tiene un posicionamiento que por lo menos es digno de ser leído porque es muy heavy la posición que se bancó ejercer ella en la sociedad ahora te digo francamente yo le preguntaba a mil mujeres había tres que sabían de quien le hablaba y así podría citar miles de casos más entonces esa cuestión donde ya porque yo tengo testículos y pene me ven caminando por la calle y ya definitivamente porque soy heterosexual ya directamente me piensan sin llegar a tanto me piensan ya directamente como una persona que nunca se ha interesado por el universo femenino ni por las problemáticas de la mujer ni por y la verdad que si nunca me hubiese interesado tampoco hubiera leído nunca nada o sea entonces eso destierra la capacidad de ironía de los usos irónicos destierra la posibilidad de la discusión política aniquila el derecho a pensar diferente se hacen regulaciones ahora sobre el lenguaje que se debe tener entre hombres y mujeres cuando eso es privado eso es del ámbito privado una pareja debe poder decidir cómo tratarse cómo hablarse en la cama y absolutamente cómo hacer lo que se les cante todo porque me resulta choqueante que ellas piden que se respete la intimidad del transexual del travesti de la lesbiana y del gay en sus modos a ellos no hay que normativizarlos en sus modos pero si tienen que normativizar a las parejas heterosexuales entonces es muy raro porque dicen no queremos a la iglesia en nuestros hogares pero queremos constituir una nueva iglesia que se meta en los testículos de otros o sea es un poco es un poco fascista diría porque es cerrar directamente el debate si totalmente totalmente tengo una pregunta ¿no? lo que es escuchaste hablar de los cuadernos Gloria si vos tenés unas opciones opinás sobre este tema que son ciertos los cuadernos lo que aparece en los cuadernos es cierto que son falsos pero que aluden a hechos que ocurrieron o que son parte o que son parte de una operación política para perjudicar en la oposición voy a tratar voy a tratar de responderte sin ingenuidad si son ciertos o si son falsos no importa que lo determinemos nosotros lo que sí es importante que sepamos es que si una verdad no la cree nadie se vuelve mentira y a la vez es importante que también tengamos en cuenta que si una mentira la cree todo el mundo se vuelve verdad mi respuesta no es ambigua no es una respuesta ingenua te estoy diciendo en otras palabras que puede haber cosas ciertas y cosas falsas y que definitivamente los intereses se acomodarán a raíz de ese debate pero me extraña si me extraña dónde caen determinadas denuncias en las manos de qué jueces me extraña qué medios son los que reproducen determinadas denuncias y cuáles omiten me extraña cuál es el momento y el pulso temático de la nación dentro de cuál es el momento económico de la nación y sí es cierto que también me parece muy raro que cada vez que se cambia una corte suprema nunca se habla de cambiar casación pero te dije no iba a ser una respuesta ingenua eso es verdad cuando hay un cambio de gobierno tiene gran fuerza suprema corte sub, baja cambia la presidencia no lo dice nadie exacto participaste alguna vez en sindicatos premios depende sí en algún momento sí y lo que es grupos vecinales también sí estuve en asambleas me manifesté en el 2001 estuve en muchas manifestaciones y en muchas marchas políticas marchas de la memoria en fin sí 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 y en lo que es ONGs y voluntariados voluntariados sí pero no a través de ONGs porque a ver he tenido alguna relación alguna vez con alguna ONG pero las ONGs tienen un funcionamiento una lógica de funcionamiento que está normativizada por poderes muy puntuales que generalmente siempre tocan alguna cuestión de este sistema rotsaliano de poder todo lo que es el club Bilderberg y toda esta cuestión y a mí siempre me me infla un poco los testículos si me permitís el francés porque es es una situación que me llamó siempre poderosamente la atención como siempre tienen que estar ligadas a los bancos bancos de crédito bancos y siempre que ocurre eso en todos los países donde ocurre eso mira yo no quiero sonar fascista pero en todos los países donde ocurre eso aparece el feminismo la deuda externa y se instala a la derecha en todos los países donde empiezan con el ONG esmo digamos entonces esa lógica me parece que es una lógica de cooptación de movimientos sociales de movimientos estudiantiles y de enseguecimiento de las masas ahora si vos me decís si las meto a todas en el mismo lugar si meto a todas las feministas en el mismo lugar a todas las ONG no desde luego que no más vale que no obviamente que no pero me hace ruido Diego participas alguna vez en comunidades o grupos de internet alguna vez si pero no me acuerdo ya ni si alguna vez si estuve alguna vez en una comunidad de esas que arman en foros de debate político alguna vez estuve también en una comunidad comunidad por invitación en tres tipos de medios distintos o páginas estuve en la comunidad punto ning en corresponsales del pueblo estaba muy centrado en poesía y política ese lugar y demás también estuve de poetas y autores y en bueno en fin un montón de lugares que fueron borrados con el fin de después publicar mi trabajo como si fuera de otros y una vez que te borran la página no queda registro de esas situaciones son muy piolas muy bananas en eso creo que de hecho se crean esas comunidades para hacer eso para robar ideas información y demás creaban unos puntos ning vos participabas del mismo durante cuatro años después borraban toda la página creada y se quedaban toda la información que había sido exacto todo el contenido lo registraban a comunidades exacto este horrible sí 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 son sistemas trampa de información por eso no caigo más sí muy bien pensado la gente que más deseo tiene de expresarse el que termina siendo utilizado por eso son todas todas estafas ya premeditadas bueno esas páginas funcionaban incluso como NGs precisamente las páginas las páginas las páginas la gente se no